¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video donde vamos a comparar tres productos diferentes que tenemos. Uno que no han visto, que va a ser algo interesante y tengo estas tres tejas donde lo vamos a probar. Estas tejas nos sobraron de una obra, obviamente nos sobraron muchas más, pero el primer paso, como están guardadas, tienen algo de polvo. Entonces con esta franela, con un poco de humedad nada más, un poco de agua, vamos a retirar nada más el polvo. ¿Se fijan? La teja es algo poroso, por lo cual nos va a servir bastante bien para la prueba que queremos hacer hoy con un producto que se llama nanotecnología. Está muy de moda, es bastante bueno y mantiene el aspecto natural. Bueno, ahorita les voy a quitar el polvo y ahorita regresamos para aplicar los siguientes selladores. Bien amigos, ahora sí, ya preparé todo. Ya si se fijan, ya no tiene polvo. Las tejas están totalmente limpias y tengo los tres productos. Vamos a ver las diferencias rápidamente. Obviamente el acrílico, ya lo conocen. No tenía brocha, lo vamos a hacer con una esponjita que les sirve bien, pero es recomendable con brocha. El acrílico, ya saben, es totalmente transparente, espeso, se le ve. El base de agua es un sellador blancoso, lechoso, que también cuando seca es transparente. Y la nanotecnología que es esta, es como un agua, un agüita. Entonces, los vamos a probar en este orden. Vamos a hacer este con nanotecnología, base de agua y sellador acrílico. Déjenme acomodar el tripié para empezar a aplicarlos. Bien, como pueden ver, ya quedó aplicado a los tres. Como es muy porosa la teja, pues, obviamente absorbe inmediatamente. Ahorita vamos a dejar que la nanotecnología seque totalmente. Al igual, vean, el sellador base de agua y nuestro sellador acrílico o efecto húmedo. ¿Qué hace la nanotecnología? Hace que el agua no penetre. Deja como una capa así, súper minúscula. Pero si se fijan, no cambia tanto el aspecto de la teja. La vamos a dejar que seque totalmente. Vamos a dejarlas que sequen las tres, unas dos horas, para ver los resultados finales. Ahorita continuamos. Bueno, amigos, ya secaron nuestras piedras, bueno, nuestras tejas. Esta, acuérdense, fue nanotecnología. Esta, sellador base de agua. Si se fijan, no brilla tanto, pero tiene un ligero brillo. Y, obviamente, el acrílico, efecto mojado, pues, tiene mayor brillo. Y me traje una teja sin nada, totalmente. Imagínense, hasta le dejé la tierrita para que vean que así es como estaría en su techo, normalmente. Yo, para teja, realmente me iría por este. En cuanto a precio, rendimiento, todo es mucho mejor. Vamos a hacer las pruebas, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar esta manguera. Y vamos a mojar primero la teja normal para comparar. Fíjense. ¿Se fijan cómo cambia inmediatamente el color y empieza a absorber agua? La vamos a dejar así un momento. Ahora nos vamos con la nanotecnología. La mojamos. ¿Se fijan cómo repele el agua? Vean cómo caen las botas. Eso es la nanotecnología. Vean, teja normal, nanotecnología. Ahora sellador base agua, que como tal, yo le recomendaría más la nano, porque estos no son impermeables como tal. Sí cierran el poro de la teja, pero no es lo recomendable, pues. Muchas veces me dicen, oye, que tengo filtraciones con mi sellador. ¿Con el sellador puedo repararlas? Realmente no, porque sí deja que penetre todavía. Ahorita van a ver por qué. Vamos, sellador base agua. ¿Se fijan? Tiene escurrimiento, pero no cierra el poro como tal. O sea, sí tiene algo de absorción. ¿Se fijan cómo se oscurece? Y el acrílico, ¿se fijan? Es más parecido al anano, pero sí suele tener también absorción, porque no sella el micropor. Ahora vean la teja normal cómo queda. Obviamente esta absorbió muchísimo. ¿Y qué va a hacer? Pues va a sacar la humedad siempre por abajo. A lo mejor alcanzaron a absorber, pero miren, la nano totalmente seca. Y vean cómo escurre el agua, que no penetra. Sellador base agua. Sí tuvo absorción. ¿Se fijan? Pero también protege, pero sí hay absorción, porque no es un producto que selle el poro pequeño. Si lo analizáramos con mi microscopio, tal vez podríamos verlo. Y sellador base solvente. Menos absorción. Pero el ganador de esta partida, vean cómo seca. Vean la diferencia. Y por ejemplo esta, vean cómo se ve todavía. Que está apenas secando. Vamos a hacer una última prueba. Para que lo vean. Vamos a mojar la teja normal, que no tiene absolutamente ningún recubrimiento. Vean cómo absorbe como una esponja. Nanotecnología. Vean. ¿Se fijan? Es una absorción prácticamente nula, mínima. Obviamente si le dan más capas. Aquí le dimos una leve. Víganse, vean. Vean cómo podemos jugar con el agua. ¿Se fijan? Vean esa gota de agua que no absorbió. Entonces, bueno. Espero les haya gustado este video. Si les gustó que probemos estos tres productos con más tipos de piedras. Con cantera, por ejemplo, que me preguntan mucho. Con concreto, ¿qué más les gustaría ver? Bueno, nos vemos hasta el próximo video. Que estén muy bien. Y hasta la próxima. Acuérdense, dar like, suscribir, compartir. Dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció? Si no les gustó, todos los comentarios son bienvenidos. Que estén muy bien. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!